Carlos vende butacas de bebé para auto en Argentina y quiere comprarlos donde sean más baratos, de modo que su ganancia comercial sea lo más alta posible. La fábrica de butacas de bebé para auto de Italia, con mayor tamaño, equipamiento moderno y tradición industrial, produce con costos relativamente bajos y puede vendérselas a Carlos a 300 pesos cada una y así obtener una ganancia. La fábrica argentina, que no cuenta con equipamiento de última generación, no alcanza el mismo nivel de eficiencia, sus costos de producción son mayores y no puede vendérselas a Carlos a menos de 500 pesos para obtener una ganancia. Carlos, buscando comprarla lo más barato posible para ganar el máximo con la reventa, optará por comprarlas en Italia. Carlos piensa en su beneficio comercial. ¿Qué pensador puede aportar alguna solución al conflicto? Federico Liszt fue, junto a Carlos Marx, uno de los economistas alemanes más destacados en el siglo XIX. Nace en 1789 en Urtenberg, uno de los muchos reinos en los que Alemania se había fragmentado desde mediados del siglo XVII. Inspirado por el crecimiento de las potencias de la época, Inglaterra y Francia, Liszt aspira a la reducción de la brecha entre el desarrollo industrial de estas potencias y el de su nación, y comprende que el primer paso para lograr este objetivo es la unificación territorial de Alemania. Liszt desarrolla su actividad teórica como un hombre de acción. Como tal, lleva adelante una campaña por la desaparición de las aduanas interiores entre los reinos alemanes. Aunque su defensa de la unión aduanera resultó finalmente victoriosa, le costó 10 meses de prisión con trabajos forzados y una deportación a los Estados Unidos, donde viviría entre 1825 y 1832. En Estados Unidos, Liszt toma contacto con la obra de Alexander Hamilton, quien fomenta la protección de las industrias nacionales a través del Estado. Esto lo impulsa a defender el proteccionismo para la subdesarrollada industria de Alemania y la extensión de su sistema de ferrocarriles. En 1841, publica su obra fundamental, llamada Sistema Nacional de Economía Política. La obra de Liszt se enmarca en la escuela historicista o histórica de economía. Esta corriente de pensamiento, representada principalmente por alemanes, proponía basar la ciencia económica en el estudio de la historia social, en lugar de deducir leyes sistémicas como lo hacían los clásicos ingleses. Los últimos días de Liszt son desafortunados. Pierde muchas de sus propiedades en la crisis financiera que azota a Estados Unidos en aquel tiempo, enferma y finalmente se quita la vida en 1846. Sin embargo, la obra de Liszt se convertirá en el más valioso legado que conducirá al desarrollo de Alemania en los próximos años. La influencia del historicismo alemán se extiende durante el siglo XX con obras como la de Max Weber y Werner Sombart. Desde los inicios de la Revolución Industrial, el Reino Unido y Francia contaron con territorios consolidados y aún con colonias de ultramar para desarrollar sus mercados. Los territorios vinculados por el idioma alemán, en cambio, se hallaban fragmentados en 39 reinos independientes que constituían, desde 1815, la Confederación Germánica. La constante puja por el predominio de la confederación entre sus dos principales miembros, el Reino de Prusia y el Imperio Austríaco, debilitaba a los reinos más pequeños y demoraba de forma notable la conformación de esta donación modernos. En 1834, y bajo la influencia de Prusia, se crea una unión aduanera o Solverein a la que se suman todos los reinos de la confederación, excepto Austria. Los integrantes de esta unión mantienen sus fronteras pero reducen las barreras arancelarias entre sí de modo que se fomentan los vínculos económicos y se gana cierta cohesión política entre ellos. La unidad alemana se consolida en 1871, tras dos guerras que unifican a los reinos de la Unión bajo la hegemonía de Prusia, constituyendo el Imperio Alemán y excluyendo definitivamente a Austria del conjunto. Por lo tardío de su unidad, Alemania se industrializa con un retraso importante frente a las potencias económicas de la época, aunque contando con importantes elementos a su favor. Cuantiosos recursos naturales, una fuerte tradición en la confección de manufacturas y un sistema educativo avanzado con bajas tasas de analfabetismo. En 1835 se inicia la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de industrias siderúrgicas y mecánicas. Dos décadas después, las industrias alemanas ya fabrican desde las locomotoras hasta los rieles. Con la expansión de las industrias pesadas, se genera la infraestructura necesaria para el desarrollo de las manufacturas destinadas al consumo y mucho antes de iniciarse el siglo XX, ya es claro que Alemania vive el proceso de industrialización más exitoso de Europa continental. Este notable crecimiento no se produce espontáneamente, sino a través de un fuerte impulso de la industria pesada por parte del Estado que también protege con aranceles a las manufacturas domésticas destinadas al consumo. El relativo éxito de esta política, junto a la evidente expansión económica y militar del Imperio Alemán, harán que a fines del siglo XIX, esta nueva potencia se transforme en una amenaza para el equilibrio internacional instaurado por Inglaterra. Los economistas suelen realizar supuestos acerca de la realidad social, construyendo un modelo simplificado de la misma que permite analizar sólo algunos de sus aspectos tomándolos de forma aislada. Este procedimiento es similar al que se realizan las ciencias naturales cuando se eligen los elementos que se utilizarán para un experimento y se los aísla en un entorno que cumple ciertas condiciones. Los modelos son a veces útiles para el análisis de aspectos particulares de la realidad social, ya que en este campo los experimentos no tienen sentido científico. Sin embargo, cuando los supuestos se encuentran alejados de la realidad, los análisis pierden sentido y las conclusiones derivadas de ellos fracasan en explicar lo que pretendían. Los historicistas reclaman una mayor aproximación de la teoría económica a la realidad social y critican la elevada abstracción de la ciencia económica tal como la practican los clásicos del Reino Unido. Afirman que los fenómenos sociales están interrelacionados por naturaleza y por lo tanto sólo pueden entenderse como una unidad. De este modo, consideran que no es posible comprender la economía sin estudiar, por ejemplo, la historia, la política y la geografía concretas donde los procesos económicos ocurren. Los historicistas se oponen también a la pretensión de establecer leyes económicas universales que ven reflejadas en autores como Adam Smith. afirman que si bien es posible identificar ciertas regularidades económicas, debe quedar en claro que su validez no es universal, sino que dependen de las condiciones históricas y geográficas en las que actúan. La escuela histórica alemana también discute con los clásicos la suposición de que los seres humanos sólo se mueven como agentes individuales movidos por su interés personal. Los historicistas sostienen, en cambio, que los móviles de la actividad humana son variados, múltiples y complejos. No sólo nos conducimos por la búsqueda del enriquecimiento, el interés personal y el egoísmo, sino también, por ejemplo, por la vanidad y el éxito. Incluso existen móviles más desinteresados, como la solidaridad ante el sufrimiento del prójimo y el deseo de ser útiles a la sociedad. Aislar sólo uno de estos móviles, para los historicistas, es exponerse a conclusiones erróneas. Incluso suponiendo que el hombre busque ante todo su interés personal, es evidente que son muy pocos aquellos que pueden conocer acabadamente qué es lo que más les conviene. ¿Cuántas veces tomamos decisiones contra nuestro propio interés? Liss reintroduce en la ciencia económica el concepto de nación. Considera que el análisis económico de los autores clásicos soslaya la división del mundo en naciones independientes con intereses particulares. Según Liss, el potencial de una nación no surge de la reunión de las capacidades de todos los individuos que la integran tomados aisladamente, sino que depende principalmente del estado social y político y del grado en el que la nación, como un todo, ha avanzado en la división del trabajo. La humanidad no se compone por individuos aislados, sino por naciones. Entre el individuo y el género humano existe para Liss la nación, con su lengua particular, su literatura, su origen y su historia propios, con sus costumbres y sus hábitos, sus leyes y sus instituciones, con sus pretensiones a la existencia, a la independencia, al progreso y con su territorio bien definido. De esta manera puede comprenderse de qué manera las naciones, que son florecientes, han logrado tal grado de poderío y prosperidad o por qué motivo otras naciones han perdido su pujanza de otro tiempo. De hecho, dice Liss, la protección de la industria implementada por Inglaterra, mediante reglamentaciones comerciales, hasta transformarse en la economía más eficiente del mundo, ha afectado a la industria alemana. Las exportaciones baratas inglesas, que ahora reclaman el libre cambio, han limitado el desarrollo de la industria nacional alemana. Liss parte de la concepción de nación como entidad distinta a la suma de los ciudadanos. Cree que no es cierto que lo mejor para el comerciante individual sea lo más conveniente para el país, como propiciaba David Ricardo, y que las naciones subordinan los intereses de sus ciudadanos a sus propios intereses nacionales. Por lo tanto, una nación debe procurar construir un todo completo que mantenga relaciones comerciales con otros países de acuerdo a sus propios intereses como sociedad. Y para eso, deberá desentrañar cómo, en la situación actual del mundo, puede avanzar en su proceso de desarrollo. Carlos, el comerciante nacional, está decidido a comprar las butacas de bebés para autos fabricadas en Italia que se ofrecen a 300 pesos cada una contra los 500 pesos que le cotiza la fábrica nacional. Es evidente que su decisión está basada en la ganancia comercial que puede obtener con la reventa, pero también se sustenta en la calidad del producto. Pero entonces, el Estado argentino decide apoyar las actividades relacionadas con la seguridad vial y se propone desarrollar las industrias nacionales relacionadas con esa política que quiere atender. No es un cambio que se dará inmediatamente, pero se supone que, disponiendo de un mercado más grande y ganando escala de producción, la producción nacional va a ir mejorando. Por eso, como primera medida, el Estado argentino cobra un impuesto a las butacas importadas de 300 pesos. El precio de las butacas italianas aumenta a 600 pesos. El precio de las argentinas sigue siendo de 500 pesos. Carlos elige las butacas nacionales por el precio, pero está disconforme cuando compara la calidad del producto local con la del importado. Liz acepta gran parte de los postulados clásicos, pero rechaza el libre comercio. Cree que los países que tienen potencial para explotar y fortalecer sus industrias deben abrazar el proteccionismo. Solo con la intervención del Estado puede alcanzarse una industria manufacturera perfeccionada, una marina mercante considerable y un vasto comercio exterior. Liz dice que el libre comercio es muy conveniente para los países atrasados y sin potencial de desarrollo. también para un país como Inglaterra que ya ha alcanzado la madurez industrial. Los pensadores ingleses Adam Smith y David Ricardo propician el libre comercio porque luego de utilizar impuestos a las importaciones y restricciones a la navegación, Inglaterra había logrado alcanzar tal capacidad manufacturera y de transporte por mar que ninguna otra nación del mundo podía hacerle competencia. Desde esa posición del liderazgo mundial los pensadores ingleses alentaban a la especialización de las naciones en aquellos bienes que elaboran mejor. De esta manera cuando cada país se especializa en lo que hace de forma relativamente más eficiente e importa el resto de los bienes se establece una división internacional del trabajo que beneficia a todas las naciones. Según los clásicos todos ganan con el libre comercio si siguiendo sus ventajas comparativas Portugal elabora vino Inglaterra tejidos y Polonia y Argentina cultivan trigo. Pero Liz advierte que las ventajas comparativas no son datos de la naturaleza sino el producto de su historia. Por ejemplo hacia principios del siglo XIX Portugal se especializa en la elaboración de vino Inglaterra en tejidos y Argentina y Polonia en la producción de trigo. Pero ¿debe Portugal especializarse en vinos que es lo mejor que sabe hacer en este momento? ¿O debería proteger a su industria textil para darle tiempo a que fortalezca logre incorporar tecnologías más sofisticadas mejore la forma de producción y así volverse más competitiva en el futuro? Liz está a favor del libre comercio solo en el caso de que dos países que participan del intercambio gocen de igual nivel de desarrollo en materia de industria comercio y navegación. En el estado actual dice Liz los efectos de la libertad de comercio serían que Inglaterra se convertiría así en una única e inmensa ciudad manufacturera. Según su análisis el liberalismo es en realidad una mera justificación de los intereses industriales de Gran Bretaña que utilizaron el proteccionismo y las restricciones a la navegación para alcanzar un nivel de desarrollo tal que ninguna nación puede sostener la libre competencia con ella. En otras palabras gracias a la escalera de la protección han podido trepar al desarrollo industrial y una vez arriba patean la escalera abogando por la libertad de comercio de modo que el resto de las naciones no puedan subir tras ellos. La potencia económica de la nación dice Liz no se debe evaluar en términos de la riqueza o de los bienes materiales de que dispone en un momento dado sino de la fuerza o capacidad productiva con la que cuenta. Algunos países pueden ser potencialmente muy ricos e ignorarlo por no haber podido explotar sus recursos. Por lo tanto es más importante concentrarse en cómo llegar a ser que en lo que se es en un momento dado. El poder de generar riqueza es infinitamente más importante que la riqueza misma. Por lo tanto la política debe concentrar sus esfuerzos en desarrollar las fuerzas productivas y no en procurar el bienestar inmediato. Y la forma de desarrollar el potencial de un país avanzando de los estados con menor nivel de desarrollo al nivel de una nación preponderante es al amparo de una protección contra la competencia extranjera y esto se logra mediante tarifas aduaneras o prohibiciones que encarecen los bienes importados. Sin embargo el proteccionismo a la industria es visto por Liz como un medio y no como un fin en sí mismo. Debe aplicarse en aquellas actividades que requieren importantes inversiones en equipamiento conocimientos técnicos destreza experiencia y un gran número de brazos y debe hacerse como una política transitoria. Aunque transitoria no significa breve y no todas las ramas de la industria deben protegerse por igual los aranceles protectores deben ser retirados cuando se alcance un grado de competitividad internacional suficiente. La obra de Liz ejerce una influencia muy importante en los países que buscan industrializarse y no quedar rezagados frente a los más avanzados. Influye en el pensamiento orientado al desarrollo manufacturero y de protección a las industrias incipientes de Estados Unidos y Alemania a fines del siglo XIX e incluso de Japón y Corea ya en el siglo XX. Como pensador Liz ocupa un lugar destacado en las historias latinas y alemanas del pensamiento económico pero prácticamente no aparece en las historias del pensamiento económico escrita por autores anglosajones. Los historicistas llegan como conclusión a la necesidad del intervencionismo piden que el Estado tenga un rol activo para desarrollar la economía nacional y proteger a las ramas productivas aún inmaduras que no pueden enfrentar la competencia con industrias ya desarrolladas. Gracias a sus postulados la economía alemana logra su desarrollo en virtud de políticas intervencionistas y proteccionistas. Los historicistas sostienen la importancia del conocimiento histórico y cultural atacando el método puramente lógico la elevada abstracción y la falta de realismo de los economistas clásicos. Su permanente demanda de más estudios empíricos les confiere plena actualidad. Luego de un tiempo desde que el Estado argentino decidiera fomentar las industrias nacionales relacionadas con la seguridad vial y de que Carlos continuara inclinándose por las nacionales las butacas argentinas para bebés han mejorado su calidad hasta equipararse completamente con una butaca fabricada en Italia. El incremento en la producción de butacas argentinas le ha permitido a la industria nacional ganar eficiencia incorporar tecnología y equipamiento y reducir el costo de producción. Ya no se justificaría el impuesto a la importación de butacas italianas. Gracias a la protección las fábricas argentinas de productos de seguridad para bebés crecieron incrementaron su demanda y colaboraron con el cumplimiento de la política de seguridad vial al salvar muchas más vidas en caso de accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!